Dios me ama Por mi nombre te quieres para mi lo mejor Al creer en el me da su perdón Te daré tanto a mi corazón Porque de tal manera ha amado Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Jesús Para que aquel que confíe en el No se pierda y viva por siempre Dios me ama Así lo ha demostrado Un día se hizo hombre por mí Y acercó su luz a mi oscuridad Jamás tendré un amigo mejor Porque de tal manera ha amado Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Jesús Para que aquel que confíe en el No se pierda y viva por siempre Dios es amor Pero él también es justo Contra lo malo y al malo ofrece amor Dios es amor Pero él también es justo Contra lo malo y al malo ofrece amor Dios me ama Dios me ama Te llama por mi nombre Te quiere para mi lo mejor Al creer en el me da su perdón Él te arrepasa en mi corazón Porque de tal manera ha amado Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Jesús Para que aquel que confíe en el No se pierda y viva por siempre No se pierda y viva No se pierda y viva No se pierda y viva por siempre